¿Qué es la digitalización? La digitalización tiene bastante impacto en este proceso de descarbonización en un doble sentido. Por un lado, las compañías que estamos en el sector de la energía tenemos un mejor control de nuestro impacto, de nuestra huella ambiental en cada una de nuestras operaciones. Y por otro lado, los consumidores controlan mucho más, tienen mucho más control de aquello que consume. De esta manera, procesos como la sensorización, el internet de las cosas, el análisis de datos, nos permite a las empresas en nuestro proceso de creación de energía entender mucho mejor dónde se están produciendo nuestras mayores ineficiencias. El poder ser más eficientes en la gestión de nuestros propios consumos reduce, evidentemente, la huella ambiental de nuestras actividades. Pero por parte de los consumidores, igualmente, tener un mejor acceso de cuáles son sus hábitos, cuáles son sus costumbres, cuáles son el impacto final de esos consumos que ellos están haciendo, igualmente, va a favorecer unas conductas y unos comportamientos mucho más responsables. Todo esto está facilitado enormemente por la gran promesa de la transformación digital alrededor de la sensorización de muchas de estas operaciones y el análisis concienzudo, muchos casos automatizado, de todos esos datos. La digitalización ha empezado en muchos otros sectores antes que en el sector energético. Sectores como el financiero, el mundo del retail, el mundo del entretenimiento, las telecomunicaciones, los medios de comunicación, han sido, en este caso, mucho más avanzados en la adopción de las tecnologías digitales en su proceso de negocio y en su cadena de valor. En este caso, las empresas energéticas estamos, en este momento, empezando a tomar conciencia de cuáles son las ventajas y las posibilidades que estas tecnologías nos proporcionan. En ese sentido, si bien hemos empezado un poco más tarde, en realidad hay una gran inversión y una gran dinamización, hay muchísimo interés en el sector por recuperar parte de ese camino perdido. Y cuando nos preguntáis, precisamente, por cuál es ese impacto en el cliente, del que vamos a hablar a continuación, el gran reto es estar a la altura de las expectativas que estos clientes tienen en relación a su experiencia digital aprendida en otros sectores recientemente. Pues, precisamente, es ese cliente hiperconectado e hiperexigente el que espera un nivel de personalización en la experiencia que tiene con las empresas que le proporcionan algún servicio o le venden algún producto, la que ha fijado los estándares para todos los sectores de actividad. Este elemento de hiperpersonalización y de experiencia muy unificada es la nueva normal aprendida de, como digo, sectores de otra índole en el que la digitalización ha aparecido años atrás, ¿verdad? Entonces, el cliente espera una experiencia en la que la compañía que le proporciona ese producto o servicio le conozca, le empodere, le proporcione experiencias personalizadas, le reconozca, sepa cuáles son sus hábitos y, en la mayor parte de los casos, se anticipe a sus necesidades. Esto es algo que, desde el punto de vista de expectativa de estos agentes, desde el sector de la energía, tenemos mucho por recorrer. Pues, como decía antes, las empresas energéticas hemos empezado tarde en este proceso, pero, a cambio, tenemos la ventaja de tener más claras cuáles son esas expectativas y de conocer cuáles son las nuevas reglas de funcionamiento en este mercado. Estamos, en general, en todo el sector haciendo esfuerzos y son bastante visibles las situaciones y las iniciativas, los proyectos, en muchos casos, simultáneos de varias empresas del sector al respecto. Con lo cual, el interés está, las inversiones están y las expectativas de los clientes también. En gran medida, se trata de conseguir hacer una casación correcta entre esas posibilidades, esos intereses y las oportunidades que proporciona la tecnología. Estamos en ello. En primer lugar, destaca nuestra apuesta por la sostenibilidad. Queremos tener un papel activo en la transición energética y, prueba de ella, son nuestras inversiones en activos de generación de bajas emisiones. En segundo lugar, tenemos un gran foco en el cliente, apalancados en productos y servicios de calidad que responden a nuestra tradición de innovación y de desarrollo sostenible. Estamos incorporando a esos productos y servicios las innovaciones digitales que nos proporcionan las nuevas tecnologías. Un buen ejemplo de ello es nuestra aplicación Wilde, que es una plataforma de fidelización y pago en estaciones de servicio y otros tipos de establecimientos. Y, en tercer lugar, estamos desarrollando un planteamiento multi-energía mediante el cual podamos plantear grandes ventajas para nuestros clientes combinando una oferta de gas, electricidad y carburante, tanto para la movilidad como para el hogar.